Y continuamos con nuestras entrevistas del día de hoy, y bueno, no es menos mérito, sino es un honor tener a un gran amigo de este programa, y así lo digo, tengo muchos años de conocerlo, y hoy es subsecretario de Desarrollo de la Innovación. Aquí lo tenemos, subsecretario de Innovación, Mejora Regulatoria y Eficiencia Institucional. Lo primero que me voy a hacer es simplificar mi nombre, hola Dana, buenos días a todos los que nos ven a través de redes, y si ya varios me hicieron esa observación de que estamos hablando de simplificación de trámites, es lo más complicado en mi puesto, queríamos involucrar todo, pero pues ahí tomaremos. No, Álvaro, qué gusto tenerte aquí en el programa, platicar de los trámites, efectivamente, Tramitomanía, este programa que se está llevando a cabo por parte de ustedes. Así es. Y platícanos un poquito hacia dónde vamos, estamos cansados, y lo hemos platicado varias veces, de ir a hacer un trámite y tener que pedir un día de trabajo. Así es. Porque obviamente te tardas horas en el trámite. ¿Qué se va a hacer? ¿Qué traes? Mira, Dana, el gobernador, el gobernador Mauricio Vila, tú sabes del compromiso que tiene con todos los yucatecos y con todas las yucatecas de respetar el tiempo, porque como bien dices, nos conocemos de hace tiempo. La última entrevista era cuando yo estaba en el ayuntamiento viendo prácticamente este mismo tema con el entonces alcalde, ahora gobernador, y pues siempre ha sido como que siendo muy sensatos, en que la verdad es que nadie se despierta un día, sintoniza tiempos, y lo dice, qué padre, me estoy yendo a hacer un trámite, ¿no? Nadie absolutamente lo hace, ¿no? Y en ese sentido, nosotros como gobierno, como gobierno del Estado de Yucatán, tenemos que ser respetuosos del tiempo de todos los yucatecos y de todas las yucatecas para que puedan sintonizar el programa completo, para que puedan hacer ejercicio, para que puedan desayunar tranquilos, para que puedan irse a su trabajo, para que los alumnos puedan irse a la universidad, y como dices, no pierdan el tiempo en algún trámite de índole estatal, ¿no? Porque los trámites, hay que recordarlos, se hacen por obligación, para cumplir algún tipo de normatividad, o bien los que solicitan algún servicio es porque tienen algún tipo de necesidad. Entonces nadie nunca lo va a hacer por gusto, ¿no? Entonces, si ya bastante cansado es hacerlo, pues nosotros tenemos que, también como gobierno del Estado de Yucatán, pues simplificarlos con menos requisitos, bajar los tiempos de respuesta, dar una mejor atención con calidad a los yucatecos, pues para ir, ahora sí, simplificando la vida de todos, ¿no? Nosotros así entendemos el tema de mejora regulación. Oye, pero ¿cómo han detectado, o cómo piensan detectar las necesidades en los trámites donde, ¿por qué trámites realmente? Le voy a decir, hay trámites muy rápidos también, hay que decirlo. Yo he ido a la licencia y la verdad es de volada, ya hice mi examen hace muchos años, pero es muy rápido. Y hay otros trámites que también son muy sencillos y hoy internet nos ayuda fabuloso. Mi predial lo pagamos vía internet. Pero entonces, ¿qué trámites están detectando que necesita ahí echarle un ojito? Bueno, qué bueno que comentas el tema de las licencias, porque es lo que más está quejó la gente. No, 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 no te voy a explicar por qué. En el gobierno del estado, lo que tuvimos que hacer al llegar con el gobernador Vila, es hacer un diagnóstico de dónde estábamos parados en temas de tramitomanía, hablando del programa, ¿no? Y nos dimos cuenta que en el gobierno del estado existen 570 trámites y servicios, que en sus modalidades son 888, que agrupan más de 3.500 requisitos, o sea, un exceso. De esos 3.500 requisitos, 10 de ellos se repiten el 70% de las veces. O sea, cada vez que vamos a realizar un trámite, muy probablemente nos soliciten uno de esos 10 requisitos. Y hablando en términos económicos, todo el tema de la tramitomanía tiene un costo social, porque hay trámites que te dicen, no tiene costo, pero la verdad es que sí lo tiene. Porque el costo de pedir permiso en el trabajo y que te lo descuenten, pasajes, taxis, todo lo que implica. O sea, no, ahorita con esos calores que hay, tomarte un refresquito mientras estás esperando la cola o comprar un sandwichito. Entonces, todo eso es costo económico, social, representa el 0.41% del PIB. Parece poco o suena poco o decimos 0.41, pues no es mucho, o sea, de un 100% el 0.41 no es absolutamente nada. Pero si estamos hablando que es única y exclusivamente pérdida de tiempo, pues es un exceso. Lo tenemos que bajar. Entonces, parte de lo que hicimos también es un diagnóstico de las dependencias, uno, que más tienen trámites o que más numeral ya tienen, o sea, más gestiones hay y de las que implican un mayor costo social. Igual calcular el promedio de, por ejemplo, cuántos requisitos tiene que entregar en promedio un yucateco cada vez que hace un trámite. Estamos entre 7 y 10, es un montón. Sí, claro. Tiene que esperar aproximadamente 16 días hábiles, o sea, tres semanas para una resolución por parte de la autoridad. Y además hay seis funcionarios en promedio involucrados cada vez que se realiza un trámite. O sea, te estoy hablando del trámite, que es una interacción que dura un día y que no tiene un costo, al que dura más. Y en promedio, pues, son estos números que te doy, ¿no? Lo que también, pues, sacar las secretarías que mantienen esta numeral, etcétera. Y, pues, fíjate, hablando del tema de licencias. Muchas veces no es el trámite en sí, sino los requisitos que conlleva con los documentos que tienes que entregar. Y, ¿por qué hablamos del tema de mejora regulatoria? Porque también nos tenemos que apegar a la realidad que hoy impera en el país y que hoy impera en el mundo. Por ejemplo, con el uso de tecnologías de la información. Hoy, a lo mejor, pues, tú tienes un departamento o una casa que está a tu nombre. Pues, tus estados de cuenta, a lo mejor, de alguna tienda departamental te siguen llegando. Pero, a más del 90% de los yucatecos, la casa no está a su nombre. Está a nombre de quien se la rentan. Y los estados de cuenta ya no te los mandan. Ya ningún banco te manda estados de cuenta. Todos te dicen, entra a tu aplicación y descárgalo. Entonces, ¿cuál es el problema que están enfrentando hoy los que quieren realizar una licencia? Que llegan a la Secretaría de Seguridad Pública, los atienden. Pero nuestro marco legal dice que tenemos que entregar comprobante original, comprobante de domicilio original. O sea, tenemos que entregar el que le manda el banco en este papel cartoncillo, con los colores, etc. Y ya nadie lo tiene. Entonces, oye, es que ese es el que me da la aplicación. No, pero eso es copia. Es que no es copia. Es el que descargué. No prometí que traiga el original. Y así la gente está dando vueltas y vueltas. Porque luego, bueno, tráeme el de la luz. Y no está su nombre. Entonces, hay que traer el contrato. Y resulta que el contrato no se los han dado porque la empresa no la suya en México y el notario no la han mandado. O sea, es un relajo para tramitar una licencia de conducir. Entonces, ese es el requisito. Por esto yo me llamo mucho la atención. Bueno. Porque ese es el requisito que más está quejado la gente ahorita. Te voy a decir algo, ¿eh? Siempre trato de averiguar qué necesito llevar antes. Y eso me ha ayudado mucho. Bueno, esto es un tip. Porque cuando vamos y no llevas cierto documento, pues te enfrentas a pared. Porque llegas y no puedes realizar ese trámite. Claro. Sí, una vez me pasó lo de la luz. Efectivamente, descargué mi ad y gracias lo imprimí y no me lo aceptara. Pero de ahí en fuera me ido bien en ese sentido. No, claro. Y qué bueno que mencionas eso. Te voy a decir, parte de lo que quiere el gobernador Mauricio Vila es darle certeza a todos en la tramitación. ¿Por qué? Porque qué bueno que eres responsable y checas la página de internet. Sí, pues pierde tiempo. Pero hay veces que te voy a decir qué sucede y eso es otra cosa de lo que más se quiere. Una cosa dice la página de internet. Luego llegas a los espacios. Y otra cosa dice toda la señalética que está allá. Y otra cosa dice el que te atiende. Y resulta que fuiste hoy martes, te atendió el del módulo 1. Te dice cuáles son los requisitos. Pues mañana llegas, te atiende el del módulo 3 con otro criterio totalmente diferente. Y te dice, ¿sabes qué? Te faltó eso. Oye, pero ayer vine con tu compañero. Ay, sí, pero no está mal. Yo estoy bien. Y te falta un requisito más. Entonces parte de lo que quiere hacer el gobernador con toda la estrategia de mejora regulatoria es dar esta certeza jurídica. Y a partir de que aprobemos la ley estatal de mejora regulatoria, todo lo que esté publicado en internet es lo único que te pueden solicitar. O sea, ya no puedes llegar a una ventanilla y que te soliciten trámites, requisitos, otras han respetado los tiempos, que no estén establecidos en nuestro padrón de trámites de internet, por así decirlo. Y parte de lo que comentamos al inicio de que venimos a anunciar todo el esquema de tramitomanía, de hecho es tramitomanía porque hoy existe una tramitomanía en el gobierno del Estado y queremos pasar una tramitología ordenada, con razón de ser, con certeza jurídica, y apegada a las realidades que operan al Estado, con el uso de tecnologías de la información, etc. Entonces, hoy por hoy, junto con el gobernador y todo el equipo de la subsecretaría de mi cargo, pues decidimos hacer un programa un poquito diferente, en donde la ciudadanía se puede expresar de lo burocrático que son los trámites. Entonces, a través de la plataforma yucatán.gov.mx, te hago una tramitomanía, que a ver si nos ayudas a ponerla en tu página de internet. Este, pues allá están los 570 trámites del gobierno del Estado, para que tú puedas seleccionar en cuál has tenido tu peor experiencia y nos cuentes por qué. Y obviamente todo esto va a formar parte de la agenda de simplificación de trámites del gobierno del Estado. ¿Por qué? Porque si bien nosotros tenemos mapeados algunos, pues experiencias como el del comprobante de domicilidad original, pues la verdad es que no las traíamos en el radar, ni cuando empiezan a aparecer allá, y es lo que más se queja la gente, pues también nos ayudan a ir innovando en nuestro marco jurídico, apegándolo al tema de las tecnologías de información que hoy existen. Y por eso solicitamos la ayuda de todos los yucatecos, de todas las yucatecas, de la sociedad en general, que hace trámites para detectar estos cuellos de botella que existen en el gobierno. Sabemos que es muy riesgoso, sabemos que vamos a recibir una que otra recordadita por allá, pero ese va a ser el termómetro con el que vamos a ir viendo y vamos a ir simplificando todo el tema de trámites. Entonces, yo como ciudadana puedo participar en www.yucatán.gov.mx-tramitomanía. Así es. Entra a la página directamente y usted va a poner el trámite más engorroso que ha hecho. Entonces, va a poner su edad, si no me equivoco porque lo hice ayer, va a poner su edad, su municipio, en este caso puse Mérida, y puse mi sugerencia. Así es. O no, vienen también los 570 trámites. Están los 570 trámites y tú seleccionas el criterio por el cual lo quieres denunciar. Puede ser un tema de accesibilidad, que es que solo en una parte de todo el Estado puedes realizar ese trámite. O sea, que no existen módulos en todo el interior del Estado para que no lo puedas realizar. Está un tema de tiempo que consideres que es muy tardado, un tema de costo, un tema de exceso de requisitos, un tema de mala atención. Por eso puedes denunciar los trámites. Y sí les pedimos que pongan su localidad. ¿Por qué? Porque no es lo mismo lo que sufre, vamos a decir, un vallisoletano, que a pesar de que los dos estén en Oriente, a uno de Ticimín. ¿Por qué? Porque en Valladolid puedes hacer licencias, pero en Ticimín no. Entonces, todos los ticimileños se tienen que trasladar a Valladolid para tramitar sus licencias de conducir. Entonces, seguro la queja es los de Ticimín, los del Cuyo, los de San Felipe, los de Río Lagardos, etc. Va a ser que tienen que ir hasta Valladolid. Y a lo mejor en toda la zona oriente o en toda la zona del sur, como Ticulte, Cache, Oshkushka, etc. Pues tengan algo que tenga que ver con Mérida. O sea, tengan que venir hasta la ciudad capital para hacer algún tipo de trámite. Entonces, por eso les pedimos que pongan la localidad para ir enfocando los trámites que a lo mejor son necesarios, que tenemos que ir llevando. ¿Ya has logrado cambiar algo? Alvaro, ¿ya han logrado disminuir? Digo, es poco tiempo, pero en tu gestión ¿ya sí ha logrado disminuir? Porque además el tema de mejora regulatoria ya lo tienes desde antes. Sí. En el gobierno del Estado no. La verdad es que nos enfrentamos a un gobierno que durante 12 años se mantuvo estático, que no le apostó al uso de tecnologías de la información, que ni modo, lo tengo que decir, le apostó al desorden, porque en el desorden habrían grandes áreas de oportunidad para otras cosas que no es lo que debe ser el gobierno, ¿no? Entonces, ahorita sí tenemos una tarea titánica, a ti te lo pongo, ni lo anunció el gobernador igual, el tema de ventanillas únicas no existe. En Mérida, los que vivimos en Mérida o hemos trabajado en el ayuntamiento, pues estamos muy familiarizados con el esquema de ventanilla única municipal, que te agrúas, creo que 63 trámites del ayuntamiento. En el gobierno del Estado no existe ni eso. En el gobierno del Estado, si queremos un tema de seguridad pública, tenemos que ir a la Secretaría de Seguridad. Si queremos un tema de medio ambiente, tenemos que ir a la Secretaría de Medio Ambiente. Si queremos un tema de educación, tenemos que ir a la CGI. No hay ni siquiera un lugar donde se concentra en la mayor cantidad de trámites posibles. Y es por eso que el gobernador ya también anunció la creación de la ventanilla única del gobierno del Estado. Empezar a simplificar por esa parte. Y ni siquiera le queremos llamar del gobierno del Estado. ¿Por qué? Porque también hicimos alianzas con los alcaldes de Ticul, Tecash, Valladolid, Ticimín, Isamal y Progreso, estos seis alcaldes, porque parte de lo que estamos conscientes es que los ciudadanos tampoco tienen que enterarse si tratan con el gobierno estatal, municipal o federal. Para los ciudadanos vamos y tratamos con el gobierno y esperamos que en ese momento se resuelvan nuestros problemas. Entonces, el ir simplificando también trámites es también detectar que existen interacciones entre gobierno y empezar a ver la transversalidad de los procesos. ¿A qué voy? Una persona cuando te solicita un uso de suelo que es facultad municipal, un uso de suelo para un negocio, para un restaurante, su trámite no acaba ahí. Lo que quiere al final es abrir un restaurante. De acuerdo. Y allá interactuamos los tres órdenes del gobierno. ¿Por qué? Porque tienes que quedar de alta en el SAT, que es del gobierno federal. Tienes que tramitar tu licencia de uso de suelo, que es del gobierno municipal. Si quieres un restaurante con 20 bebidas alcohólicas, tienes que tramitar una determinación sanitaria entre la Secretaría de Salud del gobierno del estado de Yucatán, que ya entra el otro orden. Y al final es un proceso transversal en donde interactuamos todos para cumplir el objetivo de un ciudadano. Entonces, en ese sentido, también tenemos que ponernos de acuerdo, detectar estas interacciones que existen entre el gobierno y facilitar la vida a todos, con tal de que hayan más empresas y estas empresas generen más empleo formal para todos los yucatecos y todas las yucatecas, que pierdan menos tiempo en la gestión de un trámite y puedan estar con sus familias y puedan estar en la universidad. O también te digo, un tema social, ¿no? A los que más les pega, pues hasta las personas que necesitan más tipos de servicios, por ejemplo, un aparato ortopédico, yo se los ponía. Si nosotros estamos haciendo la gestión de un bastón ortopédico, que si vamos a cualquier hospital o tienda que venga esos aparatos, cuesta como 200 pesos. Pero al ciudadano lo hacemos venir desde el Juyo hasta Mérida. Primero para que pida requisitos, luego para que los entregue, luego resulta que le faltó otro y luego viene y tira plancha porque le dijimos 5 días y resulta que no llegó a los 5 días el bastón y llegó a los 7. Entonces, que vuelva a regresar era mucho más fácil. Ya estamos diciendo que el bastón, por costo social, le costó 500 pesos cuando era más fácil que vaya a una oficina, a una, a una, a una, donde los vendan y cuesta 50, ¿no? Entonces, también es un tema de índole social. Ok. Entonces, www.yucatan.gov.mx diagonal tramitomanía. Ahora, nos estamos comentando, preguntando, los ciudadanos, y lo agradecemos muchísimo también. Esto es un medio, por supuesto, que lo hacemos llegar al subsecretario. ¿Qué otros programas tiene la Secretaría de Innovación, Boris Lasyuk? Gracias. La Secretaría de Innovación es una subsecretaría de soporte, va. Nosotros dependemos de la Secretaría de Administración y Finanzas, que somos soporte de las secretarías del gobierno del Estado. No sé si me estoy entendiendo. Nosotros no tenemos ningún entregable, va. Nosotros tenemos una calidad del gobierno del Estado, donde se ven, donde vigilamos que todas las dependencias tengan sus manuales, tengan sus políticas, tengan sus procedimientos listos, tengamos un manual de organización, veamos todo el tema de los sistemas de gestión de calidad. También tenemos un área de mejora regulatoria, que es la que estamos hablando, que se encarga de todo el tema de la simplificación y del acompañamiento a las demás secretarías a eso. Y tenemos un área de análisis de impacto regulatorio, que es esto. Cada vez, en el gobierno del Estado, hoy por hoy, cada vez que vayamos a lanzar una ley, se hace el impacto que esta va a tener. Y si los beneficios no son mayores, a los costos que implican, la ley no pasa. O sea, no tenemos ningún programa hacia la ciudadanía, va, porque somos un área de soporte. Ok. No sé si me estoy explicando. Sí. Entonces, no hay financiamiento que se acerquen para innovación. Lo que pasa es que los ciudadanos, hay una secretaría de innovación. Exacto. Pero yo no dependo de esa secretaría. No, yo soy innovación adentro del gobierno del Estado. Ok. Y hay una secretaría de innovación que es hacia las demás ciudadanos, que es la que maneja todo el tema de las universidades. ¿Eso es de la Didi, no? Es el CIES. Ok. Como son sus siglas, ¿no? Secretaría de innovación y ya ni, no me sé las siglas. ¿Ustedes son de la Didi? Nosotros éramos de la antigua Didi. Ya no existe la Didi. Ok. Ok. Ahorita es CIMER y hay una dirección de innovación y mejora regulatoria, pero todo es al interior del gobierno. Perfecto. Ok. Dos preguntas más. Excelente que estén trabajando en agilizar Blanca Pedegra. Excelente que estén trabajando en agilizar trámites porque si es una pereza ir a hacerlo. Ustedes, gracias, muy amables por sus palabras y las bolitas de queso se ven deliciosas. Muchas gracias a Jolly Dayen, por supuesto. Boris Lasyuk dice, en realidad los tomos de ventanillas únicas se estaban trabajando desde hace varias administraciones anteriores. Hoy existe, es más bien, desde la administración de Patricio Patrón, se crearon los módulos USE. Sí, como en las cosas. Que hoy por hoy ya están saturadísimos y empezaron siendo autónomos, no se necesitaba gente y hoy necesitamos gente operándolos y durante 12 años no se les dio mantenimiento y los sistemas informáticos por ejemplo, las nuevas computadoras ya no nos aceptan los sistemas en los que fueron programados y es por eso que ya vamos a hacer la migración de todos los USE. Ok. Poco a poquito a un nuevo esquema de ventanillas que involucre, los USE prácticamente solo traen recaudación, puedes tramitar, JAPAI, Pagas JAPAI, el agua. Por ejemplo, todo el tema de recaudación lo traen los USE. Ok. Están actas de nacimiento y antecedentes no penales, Actas de matrimonio, pero no puedes hacer el trámite. No. Ok. Solo puedes ir a buscar los papeles. Ok. Entonces ya vamos a cambiar un nuevo esquema de ventanillas. Primero pasando, vamos a iniciar con 70 trámites, hacia el top 70, por así decirlo. Luego vamos a migrar a 150 y posteriormente, en dos años, dos años y medio, es la estrategia de ir vinculando trámites municipales. Ok. Para que los ciudadanos realmente en un espacio puedan hacer todo. Excelente. Pues está trabajando, obviamente, CIMER, ¿es correcto? CIMER. Se va recibiendo y vas a ir haciendo esta mejora. Por favor, Urge. Lo que sí, TIP, el proceso de cambio de propietario es un show. También lo traemos. En la misma, ahí mismo, pero no. es del top 5. Sí, la verdad es que es mucho tiempo y bueno, ojalá y se pueda hacer pronto algo en varios temas que bueno, los ciudadanos estén participando en esta página que te digan, Álvaro, qué se tiene que hacer, de lo que se digan. Así es. Nos quejamos de no ser escuchados, ¿no? Entonces, hablemos. Así es, los invitamos a ser parte de Tramitomanía en la página del Gobierno del Estado. Ya está el vínculo y pues ya, que ahora sí, que se quejen todos sus malas experiencias. Espero para el top 70. Me parece excelente. Nosotros, ya cada 15 días estamos teniendo un corte. La plataforma va a estar en línea tres meses hasta el mes de 9 de febrero, marzo, abril, mayo, más o menos, porque ya vamos a cerrar y ya empezamos a hacer toda la gente simplemente. Excelente. Muy bien. Beatriz Alcocer, gracias Betty, Norma, Angélica Torres, Norma, te mando un beso muy muy grande hasta Querétaro. Mónica Bello, gracias. También, Adaelza García Zamudio, gracias Ada, te mandamos un beso. Y gracias a ti, licenciado Álvaro, Setino Puerto, subsecretario de Innovación con la Regulatoria y la Ciencia Institucional. Gracias. Gracias. Gracias a los que te queremos y bueno, top 70 y los top 500 y cacho, serás bienvenido también. Muchísimas gracias y aquí estaremos para seguir compartiendo cómo vamos y seguir escuchando. Gracias, Álvaro, es tu casa. Y gracias a ustedes por seguirnos en esta transmisión. No se vaya en la parte de la plena de la plena y por supuesto de este simulacro que se realizó en Yucatán para tsunami. Regresamos.